El 30 de abril del año 2012 parte al plano de los inmortales el comandante Tomás Borges Martínez, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido que desde su fundación ha estado al lado del pueblo en rutas de victorias. Enseñanza que nos legó el comandante Tomás Borges. Un partido que no se entregue al pueblo es un partido de idiotas, de retardados y de ciegos. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Y si el sandinista está a la vanguardia en todo, está la retaguardia a la hora de los honores. Audacia sandinista para combatir y timidez sandinista para ser reconocido. No somos, por supuesto, enemigos del reconocimiento. Hay que ser justos y abundantes en el reconocimiento con aquellos que trabajando y sacrificándose jamás buscaron ser reconocidos. Jamás traicionaremos al pueblo porque somos su vanguardia. Y si un día lo hiciéramos, ese mismo pueblo nos pasará encima. Palabras de un hombre consecuente, humilde, trabajador y solidario. Se da cuenta que es un ejemplo de humildad, un ejemplo de militancia, un compañero con un gran corazón. Con un gran corazón. Yo lo veo muchas veces desprenderse de cuestiones personales o algunos privilegios que él podía tener para ayudar a personas necesitadas. Nosotros le debemos mucho respeto al comandante Tomás Borges y sobre todo debemos imitarlo y que ese legado sea ejemplo para toda la generación. Un hombre de un enorme sacrificio y de amor por Nicaragua, porque no cualquiera soporta o soportaba la embestida de la dictadura somocista, las cárceles, las torturas, todo lo que se representó. Y después un trabajo extraordinario, incansable, por lograr los propósitos de la revolución y de que Nicaragua vive en paz, que podamos progresar, desarrollarnos, vivir tranquilos, como lo estamos logrando con oportunidades de desarrollo hoy día. A lo largo de su vida, el comandante Tomás Borges creyó en el protagonismo de las mujeres, en sus capacidades, promoviendo un modelo integral y de equidad. Además de ser uno de nuestros grandes fundadores del Frente Sandinista, era lógico que es un hombre que toda la vida luchó por las reivindicaciones más importantes de la mujer. El comandante Tomás Borges siempre fue un hombre solidario con la mujer, pero además de eso, no solamente lo hizo como persona, sino que siempre estuvo pendiente que en todas las políticas públicas de nuestro gobierno se implementaran medidas y acciones en beneficio de la mujer. Entonces, nosotros, las mujeres militantes del Frente, las mujeres nicaragüenses, recordamos con mucho cariño, con mucho amor, ese legado del comandante Tomás Borges, pero sobre todo, celebramos la lealtad que siempre tuvo al Frente Sandinista de Liberación Nacional y la lealtad al pueblo nicaragüense. ¡Legado el mundo! ¡Legado el mundo! ¡Felir con la sagrada tarea de alfabetizar a nuestros pueblos! ¡Después de haber cumplido con el deber que nos señaló nuestra revolución! Como líder y revolucionario, siempre apoyó la educación y expresó su orgullo hacia las mujeres y hombres que desde la Cruzada Nacional de Alfabetización, desde las aulas de clase, compartieron con el pueblo, con los humildes, víctimas de la explotación y del analfabetismo en que tenía a la mayoría de los nicaragüenses, la dictadura somocista. Mi venganza personal será entregarte Este canto florecido sin temores Mi venganza personal será mostrarte La bondad que hay en los ojos de mi pueblo El comandante Borges expresó en algún momento en el encuentro con maestros y maestras que el mayor orgullo, el mayor honor que debe tener un revolucionario, un nicaragüense es ser maestro ¿Por qué? Porque el maestro no es solamente el que está en el aula es el líder que se convierte en la comunidad cuando conduce, cuando dirige, cuando se apropia y se convierte en un elemento fundamental para que los nicaragüenses tengamos las oportunidades de poder salir adelante y desarrollar nuestro país Creo que ese es un pensamiento que siempre lo tenemos que es una responsabilidad también ser maestro porque implica obviamente desde la óptica de la revolución poner en nuestras manos ese futuro en el presente del día de hoy El trabajo por el bienestar del pueblo de Nicaragua por el que siempre desde su juventud luchó el comandante Tomás Borges es retomado por el gobierno sandinista por nuestros líderes el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo Es un ejemplo que trasciende las generaciones y que definitivamente nos sirve un ejemplo para los que estamos dándole continuidad al proyecto que él inició como fundador del Frente Sandinista Así que tenemos que reconocer no solamente su sacrificio, su legado, sus aportes también esa enseñanza de un revolucionario firme leal al partido leal a la conducción al presidente Daniel Ortega a la vicepresidenta Rosario Murillo para que Nicaragua se siga conduciendo en paz y podamos todos beneficiarnos de este desarrollo Comandante Tomás Borges Martínez tú sigues vivo en el corazón de los niños y niñas de las mujeres del obrero del campesino de los profesionales que ponen todo su empeño para sacar a nuestro país de la pobreza de la mano de un gobierno donde el pueblo es presidente pero sobre todo tu llama ejemplo de amor y mística revolucionaria continúa viva en la mente y corazones de cada militante sandinista comprometido con la defensa de la patria de las conquistas de la revolución porque aunque los enemigos de Nicaragua los lacayos y vendepatria se mueran de rabia habrá frente sandinista de liberación nacional hoy, mañana y siempre ¡Gracias!